La media aritmética de la edad de cuatro integrantes de una familia es de 15 años. Si la madre tiene 27, el padre 28. Y el segundo hijo 2. ¿Cuántos años tiene el hijo mayor, chico? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder resolver este problema es calcular lo que es el total de datos. Bueno, venimos nosotros y decimos, total de datos, eso, ¿a qué va a ser igual? Bueno, como pueden ver, como dice que la media aritmética de la edad de cuatro integrantes de una familia es de 15. O sea que a esos 15 lo vamos a multiplicar, chicos, ¿por cuántos datos? Veamos, tenemos a la mamá, al padre, al segundo y al mayor. En este caso, ¿tenemos cuántas personas? Tenemos cuatro, ¿verdad? Entonces, venimos nosotros y decimos, chicos, ¿cuánto es 15 por 4? Eso le va a dar 60. Ahora, teniendo ya ese total de datos, ¿qué vamos a hacer como segundo paso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La edad de la madre que es de 27. Más la del padre que es 28. Más la del segundo hijo que es de 2. Y dice, ¿cuántos años tiene el hijo mayor? O sea, en ese caso lo vamos a representar con una letra X, que sería la incógnita. ¿Y eso a qué va a ser igual, chicos? Bueno, eso va a ser igual al total de datos, que en este caso es 60, lo que encontramos hace momento. ¿Estamos claros, chicos? Bueno, venimos nosotros y decimos, ¿verdad? ¿Cuánto es 27 más 28? Eso le va a dar 55. Más 2, chicos. Eso le va a dar 57. Más X es igual a 60. Ahora, ¿cómo vamos a obtener nosotros el valor de X? Sencillo. Lo vamos a obtener que a 60 le vamos a restar los 57. ¿Verdad? ¿Y eso a qué va a ser igual, chicos? 60 menos 57. Eso va a ser igual a 3. ¿Qué significa eso? Si nos preguntaban, ¿cuántos años tiene el hijo mayor? La respuesta va a ser, el hijo mayor. Tiene 3 años. Bueno, chicos, si te gustó el video, dale like, compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.